El rey que no le gustaba las matemáticas Y un buen día mandó a llamar a su primer ministro, Arón, y le dijo Querido amigo, por años has sido mi mano derecha Arón le respondió Así es, majestad, más que mi rey, también somos buenos amigos El rey Marvin le dijo Bueno, bueno, hoy quiero decirte que es mi deseo eliminar del reino a las matemáticas Los números naturales y todo lo que tenga que ver con las matemáticas Arón le respondió Con tu permiso mi rey, dijo haciendo una reverencia Pero me parece que no es muy buena tu propuesta El rey le dijo Pues estoy decidido Envía a quemar todos los números y que desaparezcan las matemáticas de mi rey Así fue que enseguida todos tenían los números eliminados En ese rey Pasó el tiempo y a los días el rey volvió a llamar al primer ministro, Arón Arón, dijo el rey ¿Por qué nadie me ha levantado en una semana? Tengo hambre, necesito un traje nuevo Arón le contestó Su majestad, nadie le ha levantado Puesto que no hay un reloj para saber la hora Los cocineros reales necesitan contar la cantidad de ingredientes Y no hay números para contarlos Y el sastre no sabe por dónde cortar la tela para sus trajes Así que el rey es un verdadero caos Le sugiero que mande a llamar al gran sabio Luzgado Él sabrá cómo salir de este caos Bueno, pero antes Manda a llamar a la hechicera Cristal Enseguida apareció la gran hechicera Tras una cortina de bú Cristal, haciendo una reverencia Le dijo a su majestad ¿Para qué me mandó a llamar? El rey le dijo Quiero que por arte de magia Me liberes de este caos en que he metido mi reino Y Cristal le respondió Lo siento mi querido amigo La magia es sólo una ilusión Esta vez no puedo ayudarte El rey le dijo Pues entonces llame a ese sabio El tal Luzgado Su majestad enseguida Se lo llama Le dijo a Arón Enseguida apareció el sabio Luzgado Su majestad ¿En qué puedo ayudarlo? El ministro El primer ministro Le respondió Luego de pensarlo Mucho El sabio Luzgado dijo Fue una real locura Eliminar los números Ya que son demasiado importantes A nuestro mundo Sin embargo No hay horas Y ni siquiera Ni pensar En pedir los alimentos Tampoco podemos contar el dinero Ni sumar nuestros regalos Tampoco restar el calendario Entonces el rey Después de reflexionar Le dijo a los sabios Tienen razón Me he equivocado Este sabio es reflexionar El sabio Arón Dio como respuesta Que todos los números Regresaran desde ese día Fueron muy felices Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Ahora les voy a hablar Sobre lo que es el diálogo El diálogo es una comunicación Entre dos o más personas En el cuento Hay varios diálogos Ya que se comunicaron Varios personajes Ustedes como detectives Tienen que buscar Donde están esos diálogos Ahora también tendremos Otra actividad Que es un gran problema Que tiene el rey Marvin Hay un gran problema El rey quiere comer un pastel Pero no sabe la receta Se la puedes escribir Entonces ustedes van a escribir En su cuadernito Una receta de un pastel La cantidad exacta Ahora hay otro problema El rey también quiere un traje Pero no sabe cómo hacer Para comprar la tela ¿Cuánto tiene que comprar? Él es un rey alto y gordo Entonces opción A Comprará tres metros Opción B Comprará dos metros Opción C Comprará un metro Ustedes tienen la respuesta Y me la darán En su cuaderno Ahora también tenemos Otro problema Resulta que el rey También necesita un trono Pero para hacer los tronos Los carpinteros Tienen que medir Contar y sumar Entonces ustedes Me van a sacar Estas puestas Que tenemos por acá Mirenla y observenla muy bien Que serán las medidas Que necesitarán Nuestros carpinteros Para hacer el trono del rey Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Espero que les haya gustado Hasta la próxima Gracias 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 Gracias